Hola, chau amigos y amigas, hey, yo soy Dini Pop, bienvenidos o me regreso a todos y todas en mi canal y un nuevo vídeo. En este vídeo te hablo del lindo regalo que le hizo Naty Natasha, la fripina y su abuela a su vida Isabel por el primer San Valentín que pasa con ellos. Y así le regalaron este globo muy grande para ella y así reacciona con una cara muy sorprendida e inesperada y así su mamá dice celebrando el amor todos los días, así y así se ve su reacción de cómo hace su cara al recibir este regalo de San Valentín de 1992 por primera vez que lo festeja y celebra ella y con su familia. Y así Naty Raffi celebran su amor en este primer año que se ve acá, celebra San Valentín y ellos con ella. Hey, gracias amigos y amigas a todos y todas por ver todo este vídeo hasta acá. Si te gustó puedes dejar un like, un me gusta o un comento. Gracias por ver mis vídeos y seguirme. Y ahora, si quieres, suscríbete a mi canal y activa la campanita, así cuando llegue un nuevo vídeo lo puedes ver enseguida aquí en mi canal. Gracias por ver mis vídeos y seguirme. Y ahora tengan un lindo día y nos vemos a la próxima con otro vídeo. Un saludo. Nos vemos a todos y todas. Chao.